Capricornio Gatos, pero los perros me encantan también Play Twitter Yo soy de ambas Me encantan las pelis, pero soy muy gociosa Ciudad favorita Manaos Eso se dice Película favorita Olvídate de mi Palabras envenenadas Una canción La de Guns N' Roses La de Sweet Salome Enérgica Una gita ideal El Amazonas Y la más tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!